Estamos dentro de un convenio que tenemos con la Policía de Carreteras que es el 024 de 2017 que va hasta el 21 de diciembre. Nosotros vamos a firmar un nuevo convenio con la Policía de Carreteras y el año entrante vamos a estar apoyando muy probablemente a más municipios adicionales a estos 35 que tenemos en este momento. ¿No vieron críticas de que lo hiciera o hubiese intervención de la policía existiendo en la Secretaría de Tránsito del municipio? ¿Ahí cómo desenvolver ese tema jurídico? Yo creo que no son tanto las críticas, lo que pasa es que estamos acostumbrados a no portar los documentos en regla y respetar las señales de tránsito. Ese es el miedo que le tiene la comunidad. Yo creo que si nosotros andamos con todo esto en regla no van a tener ninguna sanción, ningún comparendo. Pero si vamos a esa parte es que nosotros le hemos pedido al alcalde, aunque lo hemos hecho en otros municipios donde se está haciendo el control con esta Policía de Carreteras, no entremos en ese conflicto en Yopal, pero van a estar nuestros agentes haciendo los comparendos con el acompañamiento de la Policía de Carreteras que nos va a prestar otro tema muy importante a Yopal, que es la seguridad. ¿Correcto? También vamos a tener seguridad. ¿No creo que haya una incompatibilidad jurídica? No habría, pero el alcalde ha tomado la determinación de modificar el decreto y quiere que sea acompañamiento, pero sí van a seguir aplicando los agentes que están en este momento en el municipio aplicando esa sanción con el acompañamiento de la Policía de Carreteras. Es decir, si en este momento teníamos con 14 agentes 3, digamos, turnos, pues nosotros con la Policía de Carreteras podemos irnos a 8 o 10. Es decir, lo que quiero decirle a la comunidad es que vamos a... Yo lo que quiero invitar a todos los amigos de Yopal es que lo que queremos nosotros es que cada uno de nosotros mejoremos nuestros comportamientos. La verdad, yo siempre le digo a cada uno de los municipios que voy, aquí no los vamos a evaluar por comparendos, que eso es importante que usted lo tenga. Aquí yo no los voy a medir por comparendos, yo los voy a medir es por disminuir la siniestralidad y disminuir los muertos que hemos tenido y lesionados, porque la mayoría de estos lesionados, como decía el alcalde, son personas que quedan prácticamente en estado de cuadraplejidad y se vuelve un problema más para la familia. ¿Estos son en varias ciudades la actividad que se desarrolla? Correcto, sí. Nosotros dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial tenemos una herramienta muy importante que es el observatorio, que es quien recoge todas las cifras que nos entrega Medicina Legal, por eso se escogieron 21 departamentos, 35 municipios de mayor siniestralidad, entre esos está el municipio de Yopal. ¿Fue una coincidencia que se cayera la fecha por este diciembre? No, no es coincidencia. Nosotros lo que pasa, o si de pronto hay una coincidencia, si ustedes miran las cifras del observatorio, entre diciembre y la primera semana de arena se concentran el 20% de los muertos en el país y lógicamente también en el municipio de Yopal. Entonces hemos tratado de hacer un plan de choque durante estos meses, de los cuales ya nos faltan de estos 35 municipios, 23 que estamos apoyando con Policía de Carretera, estamos llegando ya casi a 15 municipios. ¿Por qué el corto tiempo, 15 días nada más? Porque desafortunadamente no contamos con los recursos suficientes para apoyarlos por más tiempo y lógicamente también nosotros estamos dentro de un convenio que tenemos con la Policía de Carretera que es el 024 de 2017 que va hasta el 21 de diciembre.